Hola, buenas noches. Hoy es noche. Y ya está oscuro. Sí, y ya estaba lloviendo, pero ya se quitó. Y hace frío. ¿Y granizo? ¿Tú no viste granizo? ¿Aquí se cayó granizo? No, no. Bueno, granizo por acá. Sí me creemos. Por el lado B del centro y por el lado A del centro. No granizo. Se reporta sequía. Sí, sequía. Como en el Monterrey. Ah, sí, pero que ya les llovió hoy en Monterrey. Y que hasta bailaron bajo la lluvia. Ay, pues gracias a Dios. Qué bueno, gracias. Que les llovió hoy en Monterrey. Primero Dios que les siga lloviendo, ¿no? Sí. Se rey. Y pues ya, qué bonita noche, ¿no? En la ciudad. Qué bonita. Pues sí. Que sea leve, ¿no? Quisiera decir que es estrellada, pero no. No está estrellada. Está nublado, ¿verdad? Está nublado. Super nublado. Correcto. No. Mi amor, mi querida. ¿Hay alguien que lo borraste? Dice que no aparece. ¿A poco? Yo no lo borré. No, dice que no aparece. ¿Y de dónde? En cuando fuimos por el helado. Pues sí, propia. ¿Ah, sí? Sí. Pero no sé. Dijo, escribí, hizo comentar en este video. Le dije, no lo veo. ¿A poco? Yo no lo vi tampoco. Me han dicho varias personas que no aparece en comentarios que han dejado en mis videos. Así que bueno, si no les aparece, que sepan que no es cosa mía, es cosa de YouTube. A mí tampoco me aparece ni no me he dado cuenta. Así que qué triste que pase esto, amigos. Este, ahí sí han comentado y no les aparece sus comentarios. Quiere decir que YouTube anda borrando comentarios. Así como luego anda borrando suscriptores. Así como luego no muestra los videos a los demás. Por eso es que luego pasan todas estas cosas con YouTube. Pero todo esto viene de la plataforma de YouTube. Así para que estén enterados y sepan cuál es la razón del por qué. Ya acabó el juego. Así como los días. ¡Vamos! ¡Halo! ¡Halo! La ciudad de Guadalajara Y bueno amigos, ahorita nos encontramos recorriendo parte de la calle 16 de septiembre que está ubicada en el precioso centro histórico de la Ciudad de México y bueno, aquí hay muchos edificios coloniales hermosos, preciosos y estamos disfrutando amigos, estos paseos realmente son muy gratificantes, muy disfrutables y queríamos invitarles a que se suscriban y le den like a este video y que estén pendientes de los siguientes videos así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan cada bello detalle de esta preciosidad de Ciudad de México Los Mauro suministros, todosтом parte de Ciudad del norte y nosotros La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo creo que quienes vivieron aquellos años pueden decir Parece que fue ayer que recorría estas calles y todo lucía diferente La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Muchas gracias por llegar al final de este video Suscríbete, dale like, nos vemos en el siguiente, muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!